Y esperas que crea que esa no fue tu primera vez en la escena del crimen trancera Cuando lo maté, cuando volví para llevarme las evidencias Y cuando tú me viste ahí John Creí que a Álvarez le tocaba este muerto ¿Qué hacemos aquí? Me interesó mucho ¿Crees que tener un caso adicional es una buena idea? Oye, francamente no es un caso Oye, francamente no estás al 100% últimamente Estoy bien Tu esposa no está de acuerdo Me llamó el otro día Quería verme para tomar un café ¿Tomaste café con mi esposa? Está preocupada por ti, hermano Dice que desapareces por días seguidos ¿Tomaste café con mi esposa? Sé que están durmiendo juntos Y yo me rechazo Y nunca consuelo con mi compañero Los voy a matar Si March quiere que termine su trabajo Serán los primeros No puedes empezar matando a tu propia esposa Tiene que ser alguien que no puedan relacionar contigo Se ven una vez a la semana Todos los jueves en la tarde sin falta Ambos son casados con hijos Se conocieron en Ashley Madison Ella carga la habitación a la tarjeta de la compañía No cometerás adulterio Están en las 53 Les gusta hacerlo cuando se bañan En homicidio Emery No pasó en el Hotel Cortés No podía pasar ahí Cada acto debe ser dramático Teatral Debes darle significado Pero nunca aquí Nunca en el Cortés Ambas víctimas tienen el mismo mensaje Cada uno diciéndole al otro Que se vean en velar Pero ellos no se lo enviaron Saqué las fotos de su familia de internet De sus redes sociales No te creas Y entonces los esperé ¿Recuerdas el decomiso de fármacos De hace unos meses? Saqué las drogas Para virilidad de las evidencias Verifícalo Y entonces Le corté la lengua Y le saqué los ojos Ya sabemos qué fue lo que pasó Si fuiste tú Tiene algo nuevo Y ese sospechoso Que reportaste haber visto En la casa de los Wildants Es del sombrero No puedes estar en dos lugares a la vez, John Era yo Estaba viendo manifestado Como James March Pero no pudiste recordar Nada de eso hasta hoy Escúchame, John Sé que querías arrestar a este asesino Y te sientes responsable Pero no lo eres Te conozco, hermano Y eres muchas cosas Pero no eres un asesino No desearás a la mujer de tu prójimo El fin de los diez mandamientos Admita lo que hiciste Y mostraré piedad No te mereces Alex 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 Gracias por ver el video.